Hola, muy buenas noches chicas y chicas de YouTube. ¿Por qué la NASA manda fotos de tan mala calidad a pesar de toda la tecnología que tiene? Ellos siguen mandando fotos a blanco y negro. En realidad las fotos no son a blanco y negro. Las sacan a color y después con computadora las vuelven a blanco y negro o las vuelven de una manera que no se pueda entender lo que significa la foto. Yo, yo he conseguido fotos a color, fotos en realidad como es Marte, no como ellos dicen que es, sino en realidad como es Marte. Fotos a color, como es la atmósfera de Marte. ¿Y qué es lo que está pasando en Marte en este momento? Fotos que ilustran la atmósfera de Marte. Ya sabemos que se habla mucho sobre Marte, pero nunca se habla en profundidad. En este video vamos a hablar en profundidad qué es lo que está pasando en Marte. ¿Hubo vida en Marte? En el pasado, muy en el pasado, muy atrás, sí hubo vida en Marte. Vemos acá en las imágenes que se asemejan a la Tierra, pero algo pasó que Marte ha cambiado. Y por eso ahora no hay vida. Ahora hay fotos acá, acá a color, que muestran fósiles de personas o de animales, huesos de animales o de fósiles de animales o cadáveres de personas, los esqueletos. Acá parece una piedra, una pelota de piedra, una pelota antigua, parece un... Y esta es la atmósfera de Marte. ¿Cómo es Marte en realidad? Igresas a estas fotos, hombres y mujeres y niños que entren a ver el video, van a saber cómo es Marte. Que hay animales en Marte, hay muertos, pero hay, los cadáveres. Y este es el robot que mandaron, que supuestamente manda toda foto a blanco y negro, que es imposible con la tecnología que hoy hay en día, salga foto a blanco y negro. Hasta el peor celular, saca fotos a color. Y bueno, estas son las fotos reales, cómo es Marte en la actualidad. Y así es Marte. Y si hay gente en Marte, hay colonias en Marte. Estas son estructuras de casas antiguas, de civiles, de años anteriores, que ya no están más, ¿no ves? Pero sigamos, ¿ves? Que son las estructuras de... Que antes había gente y bueno... Y ahora, ¿ves? Ahora, como esto ves, como hay montañas, hay montañas. Si hubo montaña antiguamente y ahora son montañas y siguen entrando una montaña ahí, pero sin el verde. Y acá vamos a seguir mostrando imágenes de lo que es Marte. Acá hubo hueso animal. Hueso, cuando los animales se extinguieron, quedaron los huesos, huesos fósiles. Y esta es la atmósfera, lo que está, que ellos cuando te encuentras, te muestran una foto a blanco y negro. Y si te muestran una foto a blanco y negro, no podés ver el color, ni muchos detalles que se pierden. Por eso siempre es mejor la foto a color que a blanco y negro. Bueno, acá otra foto a color que he conseguido. No hay muchas fotos que se consigan. Son muy difíciles de conseguir. Ves como toda la estructura, como si antes hubiera vida. Y ves el sol, toda la forma que se parece mucho a la Tierra. Ves, pero ahora está demasiado roja para que haya vida. Pero antiguamente sí había vida, había vida animal. Y también personas. Hay fotos que se muestran imágenes de formas de cara. Y acá yo la pongo a disposición del público para que las pueda ver. Y para que se dé una idea cómo es Marte. Porque ellos a Marte lo representan en una foto a blanco y negro. Vea, acá hay caras. Bueno, cara no. Los cráneos, los fósiles de estos huesos que están ahí enterrados en la Tierra. Y acá yo con unos efectos para darle más color, para resaltar más la imagen. Se ven claramente que son los cráneos humanos de personas que en su momento estaban vivos y después murieron. Ves, montañas como hay acá. Allá y en Marte también hay montañas al igual que acá. Pero bueno, acá seguimos viendo las fotos de gente muerta. Son los fósiles, los huesos que van quedando. Y acá seguimos mostrando imágenes de la montaña de Marte. Que antiguamente había verde, vegetación. Lo que nos culta la NASA es que se está trabajando en Marte. Se está invirtiendo mucho dinero en Marte. Y acá es una colonia que vive gente, bueno, gente de la NASA, gente entrenada. Y en realidad, así es Marte en realidad. O era en un principio así Marte. Y esas son imágenes reales de gente reales que murieron en Marte. Otra civilización. Ve, hace mucho tiempo atrás. No puedo dar un número porque no tengo ni eso, no sé. Acá hay animales también. Muertos, claro. Viste, porque es muy difícil vivir en Marte. Las condiciones en Marte. Y esas son las fotos que te manda la NASA. Foto a blanco y negro. Y yo la volví a color. Estas fotos son a color para que puedas ver cómo es Marte en realidad. Para que tengas una idea de lo que es Marte. La estructura como es Marte. La formación, las piedras. Cómo está compuesto Marte. Ve, acá es un aparato que está como explorando el lugar. Y bueno, siempre lo que exploras son fotos de blanco y negro. Esta es agua. Si hay agua, el agua es una forma de vida. Ve, acá hay agua. No conseguís muchas fotos del agua. Hay muy pocas. Y acá es toda la estructura. Hay un cielo. Acá es el robot que está analizando el terreno. Cómo funciona este robot con paneles solares. Los paneles solares le dan energía al robot. Bueno, ve, acá hay como caras de gente. Gente que en la antigüedad vivían, como acá en el mundo. Cuerpos de personas humanos como nosotros, que vivían ahí y se extinguieron como los dinosaurios. Ve, son fósiles de dinosaurios de personas. Ya les dije que, ve, acá son piedras. Las piedras como se fueron cambiando a través del paso de los miles y miles de años. Viste la luz, la luz solar que le pega a Marte. Es una luz muy intensa. Ve, acá está el robot que supuestamente es el que está vigilando el lugar, monitoreando, sacando fotos. Y acá hay como una civilización muy poca de muy pocas personas que vive ahí. Es como una central, como una base, una base aeroespacial. Pero ahí en la Tierra, en el espacio, en la Tierra, que está todo el tiempo ahí. Es como viven adentro de esa ciudad que tiene todas las comodidades. Que una casa, pero es una casa más grande que de cualquier, que es una casa enorme. Como una ciudad construida en Marte. Y estos son los sedimentos. Ya esta es una foto que está mostrando como en realidad en Marte. Esas son caras de fósiles de gente que antiguamente vivía en Marte. Las civilizaciones que antiguamente vivían en Marte, ¿no ves? Ahí estamos como una imagen de un cuerpo enterrado. Con caras de gente, bueno, gente que vivió en ese tiempo.